El Versus que os ofrecemos hoy es ciertamente original porque tenemos enfrentados a los grandes del siglo XVII español. Ese creciente fértil para la cultura, un auténtico vergel para obras literarias de imperecedero recuerdo. Y claro, vamos a enfrentar a uno de los mayores agitadores culturales de España. Sí, señor. Don Francisco de Quevedo y Villegas. Nacido en Madrid en septiembre de 1580, justo cuando se fusionaban España y Portugal en un único reino bajo el cetro de Felipe II. Francisco de Quevedo nació en Madrid, pero sus padres eran de origen cántabro. Y la verdad es que muy pronto se incrustó en los ambientes cortesanos y palaciegos de la Villa y Corte para ofrecer lo mejor de sí mismo. Una de las mentes lúcidas de Europa. Un gran autor, uno de los máximos exponentes del lirismo barroco y que desde luego dio mucho que hablar por sus obras. Ahí está la vida del buscón, pero también por sus cuitas, por sus denostados enfrentamientos dialécticos con todos, con todos los intelectuales de la época. En los primeros años, pues bien conocida es su trayectoria universitaria en Alcalá de Henares, donde ya empezó a dar muestras de su bélicosidad intelectual. Se enfrentó a todos en variados sonetos, obras y letrillas que le procuraron su incipiente fama. La verdad es que Francisco de Quevedo no permaneció ajeno a nada ni a nadie y se enfrentó a todos en un esfuerzo titánico. Y eso que su cuerpo menguado tenía severas discapacidades. Esa cojera que también le proyectó internacionalmente, esa vista siempre delicada, sus famosas lentes que le acompañaron de por vida. Y bueno, pues ello no fue obice para que se enfrentase a otras discapacidades de las que hacían gala sus oponentes. La verdad es que no reparó en tinta, no reparó en dotes verbilocuaces a la hora de acreditarse ante unos y otros. Todos, todos, absolutamente todos, le odiaron. Y todos al final se conjuraron para crear un tribunal de justa venganza. Porque es que lo de Francisco de Quevedo y Villegas era mucho, muchísimo. La cosa llegó a tal punto que incluso hombres calmados, pausados, como Juan Ruiz de Alarcón, como Luis de Góngora, o Juan Pérez de Montalbán, llegaron incluso a molestarse y a increpar, a decir que ya está bien de Quevedo, ya está bien de tus insultos, ya está bien de tus tropelías. Qué cosas, pero Francisco de Quevedo seguía divertido porque la verdad es que él se lo pasaba muy bien a costa de sus enemigos. Incluso la propia reina. En 1601, ya con Felipe III, viajó en esa corte española, viajó a Valladolid, a la flamante capital del reino, donde siguió aumentando su prestigio social y sus conocimientos, gracias a un ahondamiento en la teología de la época y a ser polígota consumado. Manejaba perfectamente el latín, el hebreo, francés, el italiano, Francisco de Quevedo y Villegas. Pero al fin, sus enemigos, sus adversarios, se reunieron en un simbólico tribunal, ya digo, de justa venganza. Y tras algunas deliberaciones, llegaron a la siguiente conclusión. Don Francisco de Quevedo y Villegas es declarado en este tribunal maestro de errores. Doctor en desvergüenzas, licenciado en bufonerías, bachiller en suciedades, catedrático de vicios y, sobre todo, es declarado protodiablo entre los hombres. Como os podéis suponer, esto a Francisco de Quevedo, pues, no le sentó ni bien ni mal. Incluso le estimuló para afilar aún más su pluma y lanzar rardos envenenados contra el enemigo. Pero no solo los intelectuales más consumados del momento, eran motivo de su mofa. Y, bueno, pues, también los políticos, el caso de Gaspar de Guzmán, el famosísimo conde duque de Olivares, pues, fue objetivo de sus iras. Le trató bastante mal en sus textos. La cosa llegó a tal punto que Pacheco de Narváez le llegó a denunciar ante la Santísima Inquisición. Tremendo lo de Francisco de Quevedo. Fijaos que el conde de Villamediana, en un acceso de rabia, dijo de él, exclamó, pensando en Quevedo, ¡Es una desigualísima bestia! Todos le criticaron, pero en el fondo, todos, absolutamente, todos se tenían que plegar ante el alarde intelectual esgrimido por Quevedo. Sí, le odiaron, pero también le admiraron, le quisieron. Y, de forma secreta, le declararon imprescindible en aquel siglo de luces, en aquel siglo de oro, para las bellas artes, para la intelectualidad hispana. Quevedo falleció en Villanueva de los Infantes, acreditado está ya, gracias a los últimos estudios científicos, en Villanueva de los Infantes, digo, en Ciudad Real. Y fue en 1645. Faltaban unos días para cumplir los 65 años de edad. Su recuerdo permanece inamovible y, desde luego, constituye uno de los máximos ejemplos de la cultura española en aquellos siglos tan imprescindibles, tan importantes, para la universalidad de España. Francisco de Quevedo y Villegas. Sus lentes, su cojera, su verbo acerado. Se nos antoja esencial y, desde aquí, recomendamos la lectura obligada de sus obras. Preferentemente, la vida del buscón. En el fondo, era un buscón. ¿Qué buscaba? Eso ya es otra cosa. ¿Qué buscaba? Eso ya es otra cosa.